En la mañana de hoy hemos tenido la oportunidad de conocer en primer lugar el laboratorio de sanidad animal, del trabajo que se viene realizando en un sector tan importante como es el sector de la ganadería para Castilla y León. Si la ganadería en España supone un 36% del conjunto de la producción tanto agraria como ganadera, en Castilla y León supera el 50%, somos una comunidad autónoma eminentemente ganadera. Y ello, entre otros motivos, es gracias precisamente a que gozamos de una buena sanidad animal. Y al servicio de ella está precisamente el conjunto, la red de laboratorios que tiene la Junta de Castilla y León en todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad. Resaltando en todos ellos este laboratorio de sanidad animal de carácter regional de Villaquilambre. Aquí estamos hablando de una sanidad que tiene en cuenta, en primer lugar, la sanidad animal inmediata, las enfermedades de nuestros animales, pero también tiene en cuenta la relación con los humanos, la posible transmisión de enfermedades de nuestros animales a los seres humanos. Y en tercer lugar, un concepto en el que cada día trabajamos más, como es la consecución por parte de nuestras explotaciones ganaderas de productos que estén llenos de salud. Estamos hablando del concepto de seguridad alimentaria tan importante y necesario. Hablamos de una red de laboratorios que, al cabo del año, llevan a cabo más de 7 millones de determinaciones analíticas. En concreto, este laboratorio de Villaquilambre, 1.200.000 análisis, los que viene realizando de media al año. Y ahora, en este tiempo de pandemia, también trabajando al servicio de todos nosotros, el conjunto de los ciudadanos, a través del análisis que se viene haciendo de las pruebas PCR en colaboración con el Hospital de León y el Hospital del Bierzo. Hablamos de más de 4.600 pruebas PCR que se han venido realizando en este tiempo, que se continúa trabajando en este tiempo y que es buena muestra de esa unión que hay entre la sanidad animal y la sanidad de todos nosotros, los seres humanos. Ese predicamento de una sanidad única, de un One Health, una salud única. También hemos visto el CENSIR, el Centro de Selección y Reproducción Animal, que es un centro a disposición de nuestros ganaderos. En primer lugar, en todo lo que tiene que ver con la determinación de los distintos parámetros que las analíticas de la leche de vacuno nos ofrecen para el control precisamente de la mejora, de la rentabilidad precisamente de nuestras explotaciones ganaderas. Estamos hablando, por supuesto, de la grasa, de la proteína, del conjunto de parámetros que inciden en la calidad de un producto tan importante para Castilla y León como es la leche de vaca. También, como no, como banco de semen, como banco de ADN, banco de semen que está a disposición de todas nuestras explotaciones ganaderas y de todas las razas autóctonas que hay en la comunidad. Y también, y en estos momentos tan importante, a disposición de las explotaciones ganaderas de Toro de Lidia. Así se lo hemos señalado a las distintas asociaciones que pueden utilizarlo como un lugar precisamente donde depositar aquellas muestras que permitan que a lo largo del tiempo y las generaciones futuras puedan disfrutar de los distintos encastes que en el Toro de Lidia, como en el conjunto de razas autóctonas tenemos aquí en Castilla y León. Sin lugar a dudas, dos centros a disposición no sólo de nuestros ganaderos, no sólo de la actividad productiva ganadera de Castilla y León, sino a disposición del conjunto de la ciudadanía, porque precisamente ese concepto de salud única es el que desde la Junta de Castilla y León queremos predicar y lo predicamos a través de este grandísimo ejemplo que es el Laboratorio Regional de Sanidad Animal, así como del Censira.